Oye Michelle, te lo dije, que Lola estaba tan dura, pero tan dura, que tú no podías con ella, que Lola no era Mireia. Lola, Lola, está muy buena, un montón de bolas. Oye Lola está, como dicen los viejos, pa' comer y pa' llevar, ¿oíste? Lola, Lola, vaya. Ay Lola, de mi vida, esta vez si te perdí, dando, dando, dando vueltas con todo mal herido. Yo quiero dar gorrón sobre el terreno de tu corazón, pero no aprendí bien la lección. Querida, ay Lola, Lolita, adiós Lolita de mi vida. Yo te prefiero compartida, que borrarte de mi vida, no me quede otra salida. Ah, ah, ah.